Música Bien, estamos en De Polo a Polo, Política de Frente con nuestro invitado del día de hoy, Carlos Mario Vélez, candidato al Consejo Municipal por Centro Democrático. Carlos, bienvenido a Política de Frente en De Polo a Polo. Primero que todo, un gran saludo a la audiencia de Polo a Polo. Y sí, Julio, gracias a Dios y a los amigos y a toda la gente que nos acompañó el anterior viernes, anterior jueves, nos podemos inscribir como candidatos al Consejo, un gran número de participantes del Centro Democrático y nuestro gran líder y amigo, el ingeniero Enjamina Grado Restrepo. Bueno, Carlos, antes de hablar de política, hablemos de usted. ¿Quién es Carlos Mario Vélez, que ha trabajado durante muchos años, por supuesto, para este proyecto político? Y también los cargos que ha desempeñado, su vida, el municipio, cómo lo ha vivido. Hablemos de usted, ¿de quién es Carlos Mario Vélez? Carlos Mario Vélez nació el día de septiembre de 1987, hijo de Maranello Campo, profesora de Conrado Vélez, pensionado de la rama judicial, que trabajó muchos años en la rama judicial. Carlos Mario siempre ha sido cartagüeño, siempre estudió en Cartago, en la GAO, estudié en el colegio industrial, pero por cuestiones deportivas, porque siempre fui muy deportista, me gustaba mucho el ajedrez y también jugar fútbol. Paso al académico, a jugar los Juegos Nacionales Santanderinos, donde quedo campeón nacional de ajedrez y de ahí sigo transcurriendo mis estudios universitarios en la Universidad Cooperativa de Colombia, aquí en Cartago, obtengo el título de abogado y seguidamente hago la especialización en Derecho Penal en la Universidad Libre de Pereira. Carlos Mario ha tenido varios cargos públicos, situación esta que me hace entrar en la palestra pública y colocar mi nombre en consideración de la gente para el Consejo Municipal. Carlos Mario entra a la administración en el año 2009 y se vincula con el Instituto de Tránsito, la Secretaría de Tránsito en ese tiempo y ejerce el derecho de ejercer el puesto jurídico de cobro coactivo. De ahí, seguidamente, pasa la tesorería del municipio de Cartago a seguir ejerciendo la asesoría jurídica en cobro coactivo de impuesto predial e industria y comercio. Situación esta que me hace amar mucho más esta situación pública, porque es allí donde me toca manejar, en el tiempo del alcalde Germán González, me toca manejar toda esta situación de la actualización catastral, del impuesto predial, cuando muchas veces la gente llegaba a la tesorería diciéndome, me van a rematar mi casa, me van a embargar, y uno saca esa, por muy profesional que uno sea, y esté en el impuesto, uno tiene que sacar lo humano que es uno. Y cuando de pronto la gente va con una lágrima y yo les decía, mire, vea, lo normal que se puede hacer aquí es hacer un acuerdo de pago del 30%, pero venga, yo les voy a colaborar, denme un 15%, denme un 20%, vamos a hacer esto por cuotas tranquilas que ustedes en su casa nadie se las va a quitar. Entonces fue un trabajo muy duro, fue un trabajo muy duro, donde a mí mucha gente me decía, Carlos Mario, eso es un quemadero, eso es un quemadero ese trabajo, porque usted tiene que apretar la gente, pero mentiras, Julio, lo que hice yo fue darle un toque a eso, que yo solo que puedo decir que hoy me ha hecho enamorar de esta, de esta parte pública y tener más amor a la gente, porque cuando uno está de frente a frente con la comunidad, cuando uno sabe cuál es la problemática, eso le ayuda mucho a uno. Entonces esa situación me dio el pie para tener mucho trato con la comunidad, poder colaborar a la comunidad y ganarme un espacio en el corazón de las personas que en ese tiempo de pronto se vieron que yo les colaboré en algo en lo que se podía legalmente. De la tesorería paso a control disciplinario, de control disciplinario llego a la inspección de policía, un gran cargo donde también se pudo ver cómo Cartago tiene mucha problemática en derecho policío, más que un asesor jurídico de la inspección, fue un conciliador allí, donde colocamos la inspección a marchar, como se dice con el doctor Carlos Eduardo Sierra, y fue una gran experiencia porque en la inspección de policía se ve mucha problemática, o sea, la famosa pelea, debe hacer uno de conciliador, entonces fue una gran experiencia. De allí me voy para el cargo de asesor jurídico de comisaría de familia, también una gran experiencia porque manejé lo que fue el maltrato infantil, son situaciones que le conmigo en el corazón, pero de ahí ya llego a un cargo que sí me marcó, que fue el de asesor jurídico de personería con funciones de personero delegado para asuntos penitenciarios. Entonces, ese cargo como el de asesor jurídico de coro coactivo impuesto predial a industria y comercio, este cargo de personero delegado para asuntos penitenciarios, sí me marcó porque todos saben que la personería es la defensoría del pueblo, y en la personería uno debe trabajar como se dice sábado, domingo y los siete días de la semana, porque allí nosotros somos las personas que les brindamos a esas personas que están desprotegidas, que ven en su momento unos derechos vulnerados, y ese cargo para mí fue una... me reseñó, y gracias a Dios y a las personas que de mi equipo de trabajo pudimos hacer un gran objetivo, un gran trabajo y poder sacar adelante ese puesto. Bueno, Carlos, entendemos que obviamente ya conoce usted varios aspectos de las problemáticas sociales que presenta el municipio al hacernos una reseña de todo lo que ha trabajado usted, estamos hablando de los cargos públicos. Por supuesto, cuando usted postula su nombre al consejo, es porque también conoce esa gran dificultad que padecen cada una de las comunas de nuestro municipio, de la población, del señor que trabaja vendiendo leche, del señor que trabaja en la tienda, de la señora que sale a vender empanadas para sostenerse, o de los estratos sociales un poco más altos también, es decir, usted converge en todos esos estratos y conoce cada una de esas problemáticas, eso lo llevó a decir, yo quiero ser un representante de la comunidad ante el consejo. Claro, Julio, como lo venía diciendo ahora, con todos estos puestos que se ha tenido, uno ve la problemática social, desde el extracto 1 hasta el extracto 6, porque todos tienen problemas. Enlazar ciertas situaciones entre la comunidad y uno que es funcionario público, muchas veces es difícil, porque uno no es el funcionario público que tiene la ahorita mágica para todo el mundo tenerle lo que quieren. En los puestos donde uno está, donde uno muchas veces le tocaba que, como se dice, abrochar, pero a la vez también ser humano, como le decía ahorita con el cargo del asesor público, de emprender a la industria y comercio. A mí, cuando yo entro a la administración y veo todas estas cosas, todas estas situaciones, yo dije, qué bueno algún día ser concejal de la ciudad de Cartago, pero a la vez me frenaban muchas cosas, entre esos, por ejemplo, mi familia me decía, Carlos Mario, usted con un cargo tan bueno, usted tiene un salario bueno en Cartago, usted es una persona profesional, usted para qué se va a meter, mire que esos son problemas, son problemas tan problemas, eso nadie sale librado de eso, pero yo soy un convencido que yo quiero aportar mi granito de arena a esta ciudad. Desde los cargos que tuve, lo pude hacer, pero uno desde allá y siendo elegido, siendo elegido por la comunidad, yo creo que eso ya es un resultado donde uno ya va a tener más voz y voto y va a poder representar esa ciudadanía que votó por uno. Bueno, entonces de ahí, por supuesto, nace la idea de usted ser concejal, pero hablemos en cifras aterrizadas, Carlos Mario, en lo que refiere a esta corporación edilicia. Sabemos que llegar allá es difícil, más porque hay mucha competencia en cuanto a los partidos políticos hablando, hay muchos aspirantes al consejo. ¿Cómo ha trabajado usted durante esos años que usted nos contaba, Extracámara, que ha trabajado fuertemente para alcanzar esa curul en estas elecciones próximas? ¿Cómo ha sido ese trabajo de cara a la comunidad? ¿Cuánto tiempo ha tenido que luchar para que de pronto los cartagüeños depositen ese voto de confianza en usted en las elecciones que se aproximan? Mire, Julio, y a toda la audiencia, yo vengo trabajando hace muchos, hace varios años, de trabajar políticamente, ayudando, que la palabra políticamente es, en pocas palabras, servirle a la comunidad, intentar servirle a la comunidad, ¿por qué? Porque vuelvo y le digo, uno no es el que tiene la horita para decir, yo tengo lo que la gente necesita. Hace aproximadamente ocho años, ocho años venía trabajando con un gran amigo, con un candidato, no es candidato, pero sí es concejal, por situaciones difíciles, pues nosotros nos cortamos diferentes ideales, él quiso apoyar a un candidato a la alcaldía, yo quise apoyar a mi candidato a la alcaldía, entonces de pronto no concordamos. Pero yo vengo trabajando hace ocho años desde esta situación. Hace más o menos tres años arranqué un trabajo duro, duro, de domingo a domingo, en semana con mis puestos, ejerciendo mi labor como abogado, por la noche como abogado funcionario público en los puestos que estaba, por la noche asesorando penalmente a la comunidad y en todo lo que se necesitaba, los sábados y domingos apoyando el deporte, porque es una de las cosas que adoro, que amo. A mí todo el mundo me decía, Carlos, es que usted es el concejal del deporte, y yo le decía, no, no me digan así, no me cierren en eso, aunque amo el deporte y siempre lo va a seguir apoyando, soy un convencido que Cartago tiene muchas situaciones en este momento difíciles, para no solamente enfocarse en el deporte, es más, mis puestos han sido hacia la comunidad, puestos donde me ha tocado que hacer mi labor jurídica, ayudando a la comunidad, y no nos podemos cerrar solo en el deporte, el deporte lo adoro, lo amo, llevo tres años apoyando a los equipos, se reían de mí, porque yo hace tres años estoy todos los domingos llevándole el agüita a los muchachos, en el ajedrez, en el ciclismo, colaborándole a la gente, y se reían de mí porque decían, Carlos Mario, eso no es así, eso usted en la política lo que tiene que hacer es los últimos seis meses, o el último año, pues usted sí salga con todo, porque la gente no tiene memoria, el pueblo no tiene memoria, y yo les decía, no, de igual forma ustedes pueden tener razón, listo, puede que el deportista no vote por mí, pero yo lo hago de corazón, porque yo ver personas que están ejerciendo el deporte y más niños, que es de lo que más me gusta apoyar con los campeonatos y todo, que la verdad, claro, se me iba a gran recurso de lo que yo ganaba, pero yo era contento, porque mientras un sábado, un domingo, yo estaba apoyando a niños, estaba apoyando a mi equipo de fútbol, pues de pronto, si no estuviera haciendo eso, estas personas estarían haciendo otra cosa, entonces, vuelvo y le digo, este trabajo ha sido constante, hay unos sectores de Cartago, pues lógico, que es donde uno tiene como, digamos así, es el caballito de batalla de uno, Brisas del Río, y otros sectores más donde ha ejercido mucho la labor social, pues lógico que es donde más lo conocen a uno, pero no, yo quiero llamar a toda la ciudadanía a que no miren en Carlos Mario, una persona que está proponiendo, que tiene la horita mágica para cambiar el sistema, o que es la persona más honrada del mundo, no, miren en Carlos Mario, un joven abogado, estudian mi hoja de vida, una trayectoria que yo muchas veces las publico en Facebook, a que miren que de pronto no vengo haciendo las cosas ahora, y si alguien lo tiene, diga, ve, este muchacho tiene las ganas, porque eso sí es lo que yo les prometo a la gente, muchas ganas por seguir trabajando, y yo creo que la mejor presentación de mi hoja de vida es el recorrido que llevo, que ha sido pues con manos limpias, y que trabajando y quitándome la camisa por mis amigos, y por las personas que en su momento lo han necesitado. Bien Carlos, vamos a hacer una corta pausa de comerciales, televidentes, ya regresamos en este diálogo que tenemos a través de Polo a Polo Política de Frente. Polo Política de Frente Venos, ven a nuestras oficinas y arma tu paquete, callón 1322, teléfono 2-12-11-11. Si no cuentas con nuestro servicio, acércate ya, y haz parte de nuestra familia Protelco. Estamos de regreso, televidentes, en De Polo a Polo Política de Frente, con Carlos Mario Vélez, candidato al Consejo Municipal. Bueno Carlos Mario, hablemos de la estructura, el trabajo que usted hace como candidato al Consejo, viene apoyando por supuesto a un candidato a la alcaldía, de quien se trata, por qué lo ha hecho. A ver, Julio, para nadie un secreto pues de mis amigos, que yo pertenecía a una estructura que era el partido de la U, la estructura en la que trabajé fuertemente, donde le colabore pues a toda esta estructura, pero en el momento que yo veo que el ingeniero Benjamín Agrado quiere ser candidato a la alcaldía, y pues no va a ir por la U, me hace pensar que pues debo salir de esa estructura, porque tristemente, y lo digo tristemente porque esa es la ley, hay unas leyes de partidos que no le permite a uno apoyar a otro candidato y otro partido que tenga aspirante. Entonces ese era el caso del ingeniero Benjamín Agrado. Mire, yo una de las cosas de las que yo le decía ahorita, que también me incentivó mucho al Consejo, cuando mi familia de pronto me decía que mire, que ser concejal no era nada fácil, que eso era muy duro porque nadie salía bien librado, yo me iba para las sesiones y veía, y yo veía al ingeniero Benjamín Agrado. Desde el primer momento que lo vi en la primera sección, una persona estructurada, una persona que le donaba sus honoros a la comunidad, que no era de palabra ni de promesa sino de hechos, yo dije, me gustaría pertenecer a la estructura del ingeniero Benjamín Agrado. Y por eso hoy estoy en el Centro Democrático. Benjamín Agrado es una de las personas que más me ha incitado, digámoslo así, a apoyarlo y a seguir trabajando para este Consejo. Una persona que siempre ha trabajado con la comunidad de la mano, que llega a los barrios y como dicen por ahí, no les da el pescado sino que les enseña a pescar. Una persona, un político, digámoslo así, que no tiene nada de politiquero, un político que llega, que es humano, que es lógico, es templado, porque es que para manejar los recursos de esta ciudad tiene que ser templado. Uno no puede venir a todo el mundo a decirle que sí y estar repartiendo falsas ilusiones a todo el mundo. No, el ingeniero Benjamín Agrado es una persona templada, que llega a la comunidad y le dice, bueno, ¿esto cuánto vale? Esto es sin promesas y eso estás haciendo. Y coge su metro y le dice, bueno, esto vale tanto, yo les voy a ayudar con tanto y necesito saber si ustedes tienen la actitud. Si ustedes tienen la actitud, les regalo un frisbee, hacen la rifa y empecemos pues con la primera cuota. Vamos a ver si ustedes cumplen. Eso, eso es lo que necesita cartago. Y yo, muchas veces yo siempre le decía a la gente, qué bueno que Benjamín Agrado está haciendo esto, porque si Benjamín Agrado está haciendo esto, a los otros candidatos a la alcaldía les toca hacer lo mismo y el que va a ganar es cartago. Entonces yo creo que el ingeniero Benjamín Agrado es una excelente propuesta para la ciudad. Muchas veces le he dicho a él, mire, ingeniero, yo tenía un puesto muy bueno, renuncié y quiero ser concejal, pero si usted hace una mala administración, hasta ahí llega mi carrera política. Porque cartago está muy desilusionado de la política, está muy desilusionado de todas estas cosas y si usted hace una mala administración, créame que le va a acabar las ilusiones a mucha gente. De Benjamín, muchas cosas, lógico, al árbol que más frutos da, se le tira. Y esta última semana se le ha tirado por situaciones que, digamos así, son oportunismos y esa es la palabra oportunismos de personas que quieren ver derrotar a una persona buena y que quieren que Cartago no le vaya bien. Ese oportunismo se enmarca en situaciones que por una tragedia o por X o Y motivo para la ciudad, como la muerte del doctor Ignacio Londoño, que en paz descanse y que le da ese veneno a la democracia, porque que pase eso, faltando tres meses por una elección, eso lo único que hace es darle veneno a la democracia. Pero entonces ahí llegan personas que lo único que hacen es ser oportunistas de esa situación y tirarle el agua sucia a personas buenas. Entonces yo sí le pido a la ciudadanía de Cartago que analice. Yo tengo una frase que se dice que Cartago sí tiene memoria. El deportista tiene memoria. No como la gente lo dice. No, es que el pueblo no tiene memoria. Eso el que saque el maletín el último día se gana. No, el pueblo sí tiene memoria. Cartago tiene memoria. Los deportistas tienen memoria. La gente que ha sabido quién es Carlos Mario tiene memoria. Y yo digo algo, Carlos Mario Vélez, no, o sea, por mucho que yo haya tenido buenos cargos, que me haya desempeñado, que ya haya dado resultados, Carlos Mario Vélez no deja de ser una expectativa. Una expectativa porque es que no saben si Carlos Mario Vélez va a llegar al Consejo y se le va a olvidar las cosas o va a llegar a ser qué. Que ahorita se lo explicaré. Carlos Mario Vélez no deja de ser una expectativa porque a la final yo nunca me he contado en un puesto de elección popular. Pero este señor, Benjamín Agra, este señor ya se contó. Este señor ya le dijo a Cartago quién era desde el Consejo. Ya le mostró que le colaboraba a la gente siendo concejal y siguió trabajando. Una persona que pues tiene unos recursos económicos que son buenos, que tiene su buen trabajo, que es un ingeniero civil y que de ahí saca la plata para hacer todas estas cosas. ¿Acaso las obras que hace el ingeniero Benjamín Agra, él las paga solo? No, él llega a la comunidad y le dice hagámoslo entre los dos. Y le ha demostrado a Cartago que sí se puede. Entonces yo sí les hago ese llamado a la gente para que analicen, piensen antes de votar. Bueno, Carlos, usted hablaba ahorita de un tema muy claro y es el tema de la credibilidad en la política de la comunidad. Eso ha cambiado. Anteriormente, y creo que esta pregunta siempre la hago en el programa porque es un tema que con cada consejada, candidato al Consejo, perdón, y con cada candidato a la alcaldía, a la asamblea, a la gobernación, lo haré. Los políticos han perdido credibilidad por lo que también usted mencionó en la primera parte del programa, promesas o falsas promesas con las que llegan a los sectores y la comunidad se ha ido cansando y ha querido retractarse de eso y por eso muchos piensan en el voto en blanco o no salir a votar, la abstinencia. Pero en este orden de ideas, ¿cómo recuperarla? ¿Cómo decirle al señor que va a votar por usted confía en mí que yo no lo voy a dejar solo, no voy a abandonar a mi comunidad, voy a generar ese progreso que ustedes necesitan? Mire, Julio, a mí siempre me encanta que me hagan una pregunta que va de la mano con esta, que cuáles son sus propuestas. Carlos Mario, ¿cuáles son sus propuestas? Por el Facebook, cuando yo veo todo, hago las cosas en el Facebook, coloco todo mi trabajo, me dice, pero bueno, Carlos Mario, ¿cuáles son sus propuestas? Lo único que por el Facebook no las puedo contestar porque me gusta decirlo, es personal y voy a aprovechar este medio. Mire, vea, Cartago está cansado de lo mismo por las falsas promesas que decía usted. Por ejemplo, de un candidato al Consejo. Venga, un candidato al Consejo no puede venir a prometer lo que no puede cumplir. Nosotros tenemos tres funciones que se las voy a enmarcar. La primera y la más importante que es hacer control político y para las personas de pronto que no sepan qué es control político, se lo voy a desmenuzar y se lo voy a explicar. Control político es usted ir cuando esté sentado en la curul del Consejo que lo eligieron y está representando una comunidad. Usted como concejal tiene que llamar a los secretarios de despacho, a los jefes, a los directores de los entes descentralizados y decirles, bueno, ¿ustedes qué está haciendo? ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Usted en qué se está gastando los recursos de los cartagüeños? Eso es lo muy importante. Decirle a la ciudadanía, bueno, pedirle a ese secretario de despacho, a ese director, a ese gerente de ese puesto público, bueno, yo necesito irle a llevar cuentas a mi ciudadanía, a la gente que votó por mí. Entonces, dígame usted ¿qué está gastando la plata? Llamar al secretario de Hacienda y decirle, bueno, ¿dónde está quedando la redistribución del municipio? Los impuestos que estamos pagando los cartagüeños, ¿en dónde se están redistribuyendo? Entonces, esa es la primera función y es el control político y para eso Carlos Mario él sí lo puede prometer porque para eso yo no necesito así gane el ingeniero Benjamín Agrado, así gane otro alcalde que no esté conmigo. Yo eso lo voy a poder hacer porque eso nadie me lo va a poder quitar. Entonces, esa es la única promesa que Carlos Mario puede hacer, que va a ser un control político bueno, que voy a meter las manos a los huecos por las personas que están allá y que le voy a hacer una excelente representación ¿cómo? Desde mi curul pidiendo cuentas a todos los secretarios de despacho que son los que van a manejar nuestro municipio. ¿Cuál es la segunda función? Que esta sí va de la mano mucho de que uno gane con el candidato a la alcaldía. Por eso uno no la puede prometer. La segunda función es crear proyectos de acuerdo. Pero venga, yo puedo crear un proyecto de acuerdo con el deporte que lo amo. Pero si los otros de mis consejales no me los aceptan a mí no hay nada. Entonces, ah, en esa sí van marcadas mis ideas si gano con el ingeniero y voy a tener unos proyectos de acuerdo buenos para la ciudad. Ah, claro, si el deporte me encanta, qué bueno tener buenos recursos, que sacar buenos recursos de lo que el municipio mismo no da, desde la Secretaría de Hacienda, desde la redistribución para apoyar el deporte. Yo fui un danificado del deporte, yo fui un guía de ajedrez y muchas veces no pude ir a torneos y teniendo el cupo porque no había plata. Pero, vuelvo y le digo, no solo con el deporte, con la educación. Tenemos un, tenemos, tengo un proyecto que es la constitución política para traerlo acá y vale un recurso. Yo pudiera colocar una parte para que la gente sepa bien que es la constitución política porque la constitución política como la enseñan con el librito es un poquito difícil de aprender. Entonces, tengo un proyecto muy bueno. La tercera función de un concejal ¿cuál es? La tercera función de un concejal es ser intermediario entre el particular, la empresa privada y la administración. Cuando yo digo intermediario no estamos hablando del famoso mermelada. No, no. El intermediario es que, usted sabe que para llegar a la administración muchas veces son situaciones difíciles que hablar con el alcalde. No, venga, camina, yo le doy un puesto en una voz, consigo una cita en la plenaria para que usted disponga su proyecto privado o la persona de la tienda, la persona del barrio como usted lo decía ahora, que necesita una ayuda. Esa es la tercera función del concejal. Pero aquí ya dejemos la bobada de que es que vamos a hacer una cosa, que es que el aeropuerto, que es que esto, la gente ya está cansada de eso. Y ojo, y el candidato al consejo que prometa eso pues tiene que ir enmarcado a un programa de gobierno y por eso yo le digo a la gente mire bien el programa de gobierno del candidato de la alcaldía. Por ejemplo, mis propuestas van encaminadas al programa de gobierno pero ojo, no voy a prometer lo que no puedo cumplir. Entonces no quiero que la gente malentienda que diga pues que es que a lo menos no tiene propuestas. No, hay unas propuestas muy serias que aquí se las estoy enmarcando y en su momento las tendré escritas para que la gente la vea. Deporte, salud, educación, con las cabezas madres de familia, quiero hacer muchas cosas que ya le hemos venido haciendo con las esposas de los internos también. Esos programas en Casa de Justicia excelentes pero venga, yo no puedo prometer lo que no puedo cumplir. Lo prometo, voy a hacer un control político y ojalá que esta grabación quede para que sean testigos de que cuando con la ayuda de Dios y de mis amigos sea concejal y de la ciudadanía eso se puede ver que voy a hacer un control político y eso es lo único que prometo. Ya lo otro, yo quiero seguir en esto y no renuncié a mi gran puesto solamente por un consejo, no, hay que escalar y por eso tú tienes que hacer un buen consejo. Carlos Mario, pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros aquí de polo a polo, el tiempo se nos termina, creo que quedaron muchos temas, ya será en otra oportunidad que volvamos a sostener un diálogo así y tan ameno y por supuesto tan productivo en cuanto a su candidatura. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a toda la audiencia, decirles que mi sede, mi directorio, mi oficina de abogado, queda en la calle octava con carácter y masquina, allá estaremos atendiendo, estamos atendiendo desde hace, desde hace tiempos que lo abrimos, de igual forma pues siempre lo hemos venido haciendo y que vean Carlos Mario Vélez es una opción, Centro Democrático número 10 con los ideales del ingeniero Benjamín Agrado, yo sé que Cartago va a salir de esta situación tan difícil, muchas gracias. Muy bien, el abogado Carlos Mario Vélez, candidato al Consejo Municipal de la Ciudad de Cartago por Centro Democrático, estuvo con nosotros en De Polo a Polo, Política de Frente. A ustedes muchas gracias, televidentes por acompañarnos.